Muy buenas tardes para todos, nos reencontramos otro día con un tema muy especial que es de Industrias 4.0, Tecnologías 3D. Como les recuerdo siempre, las asistencias al chat a través de Cuisin Capacita, al chat privado, con el correo electrónico y el DNI. Recordarles que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza, y luego de la charla dispondrán de diez minutitos para hacer las consultas necesarias. Me doy la bienvenida nuevamente al licenciado y magíster Daniel Caballero. Bueno, muchísimas gracias, buen día, espero que estén a gusto y bueno, largamos un poco con la presentación, la presentación que nos habla de qué son las tecnologías y cuáles son las aplicaciones prácticas en 3D. Ahí tienen mi nombre, mi correo y mi WhatsApp personal, por cualquier consulta externa que se necesite hacer. Aparte de esta tecnología que está dentro de las tecnologías disruptivas, nosotros tenemos un momento histórico. Ese momento histórico se patentó en 1890 por William F. Greene, un fotógrafo e inventor inglés, quien fue responsable de los primeros aparatos cinematográficos en Inglaterra. Años más tarde, Frederick, Eugene y Wess, comenzó a utilizar una cámara con dos lentes de diferente color. Viejas películas en las cuales aparecía la tridimensionalidad o bidimensionalidad, en este caso, y que se fue madurando con el tiempo. Hay una breve historia, ¿no es cierto?, de cómo funciona la tecnología, que parece novedosa, pero tiene más de 100 años. La 3D se basa en la idea de la esteropsis, o sea, la esteroscopía, y eso significa, ni más ni menos, que los dos ojos no están a la misma altura. Por ello, hay un retardo en cómo llega una imagen y la otra, a un ojo y el otro, y es un fenómeno de percepción visual, de manera que a nivel cerebral se recompone como una imagen tridimensional. En el caso de las películas, las imágenes son proyectadas en dos capas, o también son las gafas las que hacen que un ojo vea qué imagen. Y esto es muy sencillo si visualizamos los típicos libros 3D rojo y azul, a pesar de que cada ojo ve una imagen diferente, y el cerebro recibe a ambas, recomponiendo la imagen en nuestro cerebro como si fuese una sola, y dándonos la sensación de profundidad, que esta es la parte más coherente del asunto. Ahí ven una imagen en la cual... Sigo un poquito más adelante... Y tenemos los tipos de 3D. En los tipos de 3D es un anaglifo, las gafas rojas y azules. Para ello es necesario ver imágenes en estos colores, lo que limita la gama de colores que se puede emplear. A su favor, hay que reconocer que es el más sencillo de todos. Además, relativamente accesible para hacer gafas directamente, dándonos una tarde de manualidades. Por otro lado, tenemos las gafas polarizadas. Estas emplean una función mucho mejor al tener una orientación distinta, donde cada imagen en un lugar de un color determinado, y se pueden ver tanto imágenes horizontales como verticales. Bien, la tecnología 3D en la construcción. Veamos cómo es esto. Acá tenemos una imagen de 3D compuesta, un sistema que está en construcción, o sea, construcción de obra, obra en pie, de todo lo que sería ese nuevo piso de oficina. Posteriormente, tenemos el escaneo 3D que se adapta a un flujo de trabajo. Se reduce el tiempo de diseño a la captura rápidamente de los modelos a medida en más de un 99% de precisión dimensional. Ya sea que se trabaje en arquitectura, ingeniería, construcción, será capaz de coordinar y documentar estos escaneos a medida y colaborar con la facilidad del Matterport, que es básicamente el software que se utiliza para reducir costes y proteger su recurso más apreciado, que es el tiempo. La captura de modelos con este Matterport crea un gemelo digital y realista para todos los espacios, permitiendo a los clientes, partes, interesadas, en evaluar propiedades con facilidad, solicitar una demostración y encontrar el mejor paquete de acuerdo a sus necesidades. Ahí les dejo el link para que ustedes puedan observar ese programa. Por si quieren tomar nota, de todas formas, esto está en el canal de la USIM. Ahí hay otro link también. Y por último, otro link más para poder ver cómo se ve este Matterport. Siguiendo con el tema, en el modelado 3D, es un proceso en desarrollo de una representación matemática de cualquier objeto tridimensional, ya sea inanimado o vivo, a través de un software especializado, recién decíamos Matterport, al producto que se llama modelo 3D. Se puede visualizar como una imagen bidimensional mediante un proceso llamado renderizado de la imagen o utilizar en una simulación por computadora de fenómenos físicos. El modelo también puede crearse físicamente usando dispositivos de impresión 3D. Los modelos pueden ser creados automáticamente o manualmente y el proceso manual de preparar la información y geometría para los gráficos 3D es similar al de artes plásticas y al de la escultura. El software de modelado en 3D es un tipo de software de gráfico de 3D. utilizado para producir modelos tridimensionales y los programas individualmente de este tipo son llamados aplicaciones de modelado o modeladores. Acá comenzamos a tener los modelos 3D y cómo se representan los mismos conectados con varias entidades geométricas, tales como triángulos, líneas, superficies, etc. Pero los modelos en 3D pueden ser hechos o bien escaneados, como muestra la figura. Los modelos en 3D son ampliamente usados en gráficos de 3D. De hecho, su uso predata se existe al uso de los gráficos 3D en ordenadores y algunos videojuegos que utilizan las imágenes pre-rendilizadas de los modelos 3D como spray antes de que los ordenadores pudieran renderizarlas en tiempo real. El modelo 3D es un espectrógrafo. Hoy en día los modelos 3D son usados en una amplia variedad de campos como la industria médica que usa modelos detallados de órganos y esto puede ser creado con múltiples partes de imágenes 2D de un MRDI o escáner CT que son los de última generación. La industria del cine los usa en personajes, de juegos y objetos para la animación a la realidad, los motion pictures. La industria de videojuegos, videogame industry, los utiliza en el recurso de videojuegos. En el sector científico se usan como modelos altamente detallados de componentes químicos. La industria de la arquitectura los utiliza para demostrar las propuestas de los edificios y panoramas a través del software de architectural models y la comunidad de ingeniería los usa en los diseños de nuevos artefactos, vehículos, estructuras, así como portador de otros usos. Hoy en día un auto no sale al mercado si no es previamente modelado en 3D. En décadas recientes la comunidad de ciencias de la Tierra ha empezado a construir los modelos geológicos de 3D como una práctica estándar de los modelos 3D y también puede ser parte de aparatos físicos que son construidos con impresoras 3D o CNC machine. Acá tenemos una gama de impresoras de 3D. Tenemos impresoras de fusión, impresoras de láser, de material fundido, etcétera, etcétera. A ello vamos a llegar. Tipos de impresora y calidad. Lo importante es que teniendo en cuenta esto podemos dividir a los tipos de impresoras 3D en impresoras de estereolitografía, SLA, en impresoras 3D de sinterización selectiva por láser, SLS, en impresoras por inyección de material fundido y en impresoras por deposición de material fundido, FDM. Esos son los clásicos. ¿Qué es la SLA en impresión 3D? Bien, es básicamente la que refiere a la tecnología también conocida como estereolitografía, proceso en el cual se convierte con un láser, un líquido fotopolímero en plástico sólido, capa por capa, cada capa es diferente y un modelo de 3D se produce sobre una capa perforada en el baño de fotopolímero. Les dejo un link también para que ustedes puedan acceder a un video de YouTube que corre la SLA y ahí se van a dar cuenta perfectamente cómo sería esta impresora. Bueno, posteriormente acá vamos a pasar muy rápidamente a un video. Gracias. 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 Daniel, disculpe, no tiene audio el video. No tiene audio, disculpe. Gracias. Gracias. Un minuto, disculpen. Merci. Primero, nos dice Grupo de Tecnología de Fabricación por Adición. Hay una tecnología llamada fabricación de objetos a la maná que consiste en, por ejemplo, cortar contornos sobre un papel y después pegar estos contornos uno encima del otro y de esa forma obtener un objeto tridimensional. El hecho de estar cortando me está diciendo que es una tecnología sustractiva, no aditiva. Por lo tanto, quedaría fuera de esta definición y para mí, definitivamente, esta tecnología es impresión 3D. Segundo, dice donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Ahora va a aparecer un video por acá donde lo que están viendo es una impresora creada para la fabricación de puentes y como se ve claramente en el video no está trabajando por capas. En este otro video lo que vemos es una impresora común de modelado por la posición fundida pero de 5 ejes. La misma, como vemos, está trabajando por capas pero en un momento ahí cambió vemos que está trabajando algo parecido como un torno que agrega material. en sí, digamos que si decimos que trabajan por capas dejaríamos estas dos tecnologías y muchas más fuera de la definición. Veamos ahora la definición que nos da la Wikipedia en inglés que nos dice algo así como la impresión 3D es cualquiera de varios procesos en los que el material se une o solidifica bajo el control de una computadora para crear un objeto tridimensional. Esta es una definición mucho más amplia y está de acuerdo con lo que yo entiendo que es impresión 3D. Si bien el término impresión 3D hoy en día es el más utilizado hay otros dos términos que me gustaría comentarles uno es prototipado rápido ya que el primer uso que se le dio a las impresoras 3D justamente fue para hacer prototipos. El segundo término es manufactura aditiva que en contraposición con el anterior se trata de usar las impresoras 3D para fabricar piezas de uso final. En este primer video de tecnología de impresión 3D voy a hablar de aquellas tecnologías que se basan en una batea que está llena de resina con fotopolímero. Así que sin más introducción comencemos. La estereolitografía consiste en una bandeja que contiene fotopolímero líquido el cual se polimeriza es decir se convierte en sólido por acción de luz ultravioleta. Un láser ultravioleta traza una sección transversal de un objeto sobre la resina y de esta manera se forma una fina capa sólida. Una vez producida esa capa la plataforma se desplaza para fabricar una nueva capa adherida a esta última y mediante el apilado de sucesivas capas se obtiene un objeto tridimensional. En algunas impresoras SLA el láser incide desde arriba y la plataforma desciende dentro del fotopolímero. Con la ayuda de un rodillo u otro mecanismo se alisa la superficie antes de imprimir la siguiente capa. Los espesores típicos de capa van desde 0,05 milímetros a 0,15 milímetros. En otras impresoras SLA el láser incide desde abajo en una bandeja con fondo transparente y la plataforma asciende luego de cada capa. La estereoliteografía necesita estructuras de soporte para fijar la pieza en la plataforma y otros soportes dependiendo de su geometría. Una vez que la pieza tridimensional se ha completado ésta se sumerge en un baño químico normalmente de alcohol etílico que retira el exceso de resina. Luego se retira la estructura de soporte en forma manual. Algunas resinas necesitan de un curado definitivo en un horno de luz ultravioleta. Existen distintos tipos de resinas de distintos colores traslúcidas u opacas resinas moldeables para la realización de escrochería mediante la técnica de cera perdida resinas flexibles resinas de alto impacto entre otras. La pieza impresa puede ser lijada y pintada para obtener prototipos con acabado profesional. Algunas ventajas de la estereolitografía son alta precisión detalles finos y acabado superficial suave. Como desventajas podemos nombrar a la necesidad de estructura de soportes el post procesado para retirar el exceso de resina y los soportes en forma manual y algunas veces el curado definitivo en un horno ultravioleta la fragilidad de la pieza y por último son máquinas y resinas costosas. Algunos usos pueden ser pruebas visuales validación de marketing y pruebas de ergonomía. El DLP o procesamiento digital de luz es una tecnología muy similar a la estereolitografía ya que ambas se basan en la solidificación de un fotopolímero expuesto a luz pero la diferencia radica en que DLP utiliza un proyector como fuente de luz en vez de un láser. En realidad el nombre DLP viene de la tecnología de proyectores desarrollada por Texas Instruments. La imagen es creada por espejos microscópicos dispuestos en una matriz sobre un chip semiconductor conocido como Digital Micro Mirror Device algo así como dispositivo digital de microespejo donde cada espejo representa un píxel en la imagen proyectada. DLP usa un proyector digital para mostrar una única imagen de cada capa en toda la plataforma a la vez. Debido a que el proyector es una pantalla digital la imagen de cada capa se compone de píxeles cuadrados lo que resulta en una capa formada por pequeños ladrillos rectangulares llamados voxels. DLP puede lograr tiempos de impresión más rápidos gracias a que cada capa se expone completa de una sola vez. Este tiempo de impresión más rápido se aplica en dos casos para impresiones grandes totalmente densas donde la impresión llenará gran parte de la plataforma y el otro caso es para impresiones muy pequeñas y finamente detalladas es posible cambiarla al lente del proyector de acuerdo con el área del volumen de construcción y en consecuencia usar una cantidad pequeña de luz para construir capas más pequeñas con mayor rapidez la resolución en DLP depende directamente de la resolución del proyector y el área de trabajo las impresoras DLP son mejores para piezas únicas pequeñas y muy complejas y también imprimen rápidamente piezas grandes sin mucho detalle mientras que las impresoras SLA son mejores para imprimir muchas partes pequeñas e intrincadas a la vez o una sola de gran tamaño y mucho detalle el SLA enmascarado también conocido como DLP LCD es una tercera variante de la estereolitografía que utiliza como fuente de luz un display de cristal líquido LCD MSLA utiliza un conjunto LED como Backlight junto con una foto máscara LCD para dar forma a la imagen al igual que en DLP la foto máscara LCD se muestra digitalmente y está compuesta por píxeles cuadrados el tamaño del píxel varía en función de cómo se fabrique la foto máscara LCD y los píxeles individuales se desactivan en la pantalla LCD para permitir el paso de la luz LED y así formar la capa resultante por lo tanto la precisión XI es fija y no se puede escalar como en el caso de DLP esta tecnología permite que al día de hoy se consigan impresoras de escritorio de alta resolución por alrededor de 500 dólares a los que obviamente hay que sumarle los gastos de envío y aduana actualmente existe un proyecto que plantea utilizar la pantalla de un smartphone como fuente de luz la litografía multifotónica también es conocida como litografía láser directa escritura láser directa o polimerización de dos fotones esta tecnología permite la fabricación de estructuras 3D en forma arbitraria sin el uso de sistemas ópticos complejos o fotomáscara se basa en un láser de efecto segundo de una longitud de onda cercana al infrarrojo que induce la polimerización multifotón para que se produzca este efecto es necesario que la luz láser sea muy intensa lo que se produce solo en el foco del láser por lo que se puede realizar la polimerización en cualquier posición del fotopolímero y no solo en la superficie como en las tecnologías anteriores los principales usos son metamateriales cristales fotónicos interconexiones ópticas microestructuras para estudios biológicos y aplicaciones en microfluidos clip sigla que en español significa producción continua de interfaz líquida es una forma de impresión de procesamiento digital de luz DLP ya que se basa en un proyector para emitir luz ultravioleta en una cuba con resina de fotopolímero endureciendo la resina hasta que se forme un objeto 3D completo se diferencia del DLP convencional en que este proceso el fotocurado es muy rápido proyectando luz a través de una ventana permeable al oxígeno esto provoca una zona muerta de la tercera parte del grosor de un cabello humano donde el oxígeno actúa como agente inhibidor de la polimerización impidiendo que la resina se adhiera a la ventana clip puede imprimir objetos continuamente sin la necesidad de pausar entre capas y de esta manera mitigar la fuerza de succión contra la ventana típicamente asociadas al DLP las principales ventajas de clip es que el objeto se fabrica entre 25 a 100 veces más rápido que en el DLP convencional y además al no tener capas proporciona resistencia isotrópica en la pieza impresa es decir que la resistencia es igual en cualquier dirección entre los materiales que se pueden utilizar con esta tecnología podemos nombrar poliuretano rígido que es muy rígido y resistente con propiedades que superan al ABS y compiten con el nylon poliuretano elastómero que exhibe un excelente comportamiento elástico bajo carga cíclica de tracción y compresión Cianato Ster que se utiliza para alto rendimiento marcado por una excelente resistencia rigidez y estabilidad térmica a largo plazo antes de despedirme me gustaría hacer algunos comentarios hace tiempo que sigo las noticias sobre impresión 3D y siempre surgen cosas nuevas impresoras más grandes nuevos materiales y aplicaciones algunas noticias sorprenden más y otras menos pero todavía recuerdo en el 2015 cuando vi la charla TED de Joseph de Simón donde presentó la tecnología Clip yo pensaba que estaba todo inventado en lo que respecta al curado de resinas fotosensibles y la verdad que no podía estar más cerrado y me demostró una vez más que la tecnología siempre te sorprende otra cosa que me gustaría comentarles es que tengo pensado ir desarrollando otras tecnologías e ir intercalando los videos que faltan sobre impresión 3D hasta completar la serie no sé qué opinan ustedes al respecto pero lo invito a dejarlos en los comentarios si prefieren que siga desarrollando los videos de impresión 3D o que otros temas le gustaría que desarrolle ahora sí me despido si les gustó el video denle like no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video ahí abajo está el enlace ahí abajo está el enlace al video para que ustedes puedan hacer la suscripción y si necesitan reverlo con mayor tiempo y volverlo a rebobinar etcétera porque no tiene desperdicio este video vamos a seguir bueno esto ya fue explicado ¿no es cierto? cómo se solifica la plataforma cómo desciende nivel por nivel así que también fue explicado que es una impresora de FMD por deposición fundida y una cabeza de extrusión también llamada extrusor y de las impresoras FDB son las siglas de modelado por deposición fundida de material fundido la técnica de la impresión 3D consiste en depositar capas planas de material fundido y superpuestas entre sí para conseguir un objeto con volumen ahí está el esquema básico de una impresora 3D que funde con un láser desde arriba a medida que va bajando el bobinado el bobinado tiene puede ser de cualquier material incluso puede ser resina parecida a la del acero para hacer membranas de acero bueno ya dijimos esto ya se expresó en el video es una de las técnicas más populares extendidas en el mundo la de fabricación aditiva y capa por capa utilizando láser de baja potencia y fotopolimeración entrando que la estereolitografía es una de las tres tecnologías principales tanto el modelado por deposición como la sinterización selectiva por láser esto todo no es cierto utilizando una pantalla de protector en lugar de un láser acá vemos un ejemplo de cómo quedarían los materiales ya si ustedes se dan cuenta acá esto podría ser la carcasa de un celular ahora bien vamos a otra de las tecnologías disruptivas que es la realidad aumentada es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permite que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida en este el dispositivo conjunto de dispositivos añaden información virtual a la información física ya existente es decir una parte virtual aparece en la realidad y de esta manera los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales creando así una realidad aumentada en tiempo real ventaja e inconveniente bueno como todo siempre hay ventaja e inconveniente esta tecnología base del 2016 se utiliza mucho en estudios acerca de ventaja y retos que suponen educación ahí están las ventajas y desventajas no voy a describirlas una por una porque son muchas y se ven muy pequeños así que voy a pasar a la siguiente diapositiva y de la estilografía ya esto lo habíamos visto están los pros y los contras es un prototipado funcional la técnica tiene tolerancias y los contras son el proceso impresión las pendientes pronunciadas las resinas son relativamente frágiles les aconsejo que vayan tomando notas si pueden en un papel de alguno de estos de alguno de estos de estas palabras claves que estamos viendo que área se desarrolla bueno entretenimiento y publicidad la realidad aumentada ha puesto un gran avance para el sector publicitario utilizando herramientas como teléfonos inteligentes los smartphones y fusionando la publicidad como entretenimiento gastronomía existen dos restaurantes en el mundo ya que combinan lo culinario con la tecnología uno de ellos que encontramos en España Sublimotion y un chef español Paco Rosén Roncero donde el cliente verá su mesa con todos los platos del menú previo a solicitarlo otras áreas son por ejemplo la de la información el RA puede mejorar la eficacia de los dispositivos de navegación para varias aplicaciones del mismo modo los parabrisas de los automóviles pueden ser usados como pantalla de visualización para promocionar indicaciones de navegación e información de tráfico y no tener que mirar un celular turismo muchos turistas viajan por un móvil o tableta con sus manos pudiendo abrir el mundo a nuevas posibilidades a la hora de conocer lugares tienen a través la geolocalización época histórica y pueden moverse ¿no es cierto? con tecnologías de GPS y localización como por ejemplo a través de Air Google etc. Otras áreas medicina en la medicina ya conocemos como se llama que está al 100% con el sector de informática y sus derivados por ejemplo uno de los ejemplos más populares es la ecografía 4D y las ecografías 3D y la 5D que ha salido últimamente que añade mayor iluminación y nitidez a la imagen la hace más realista además se incorpora una grafa una gafa de realidad virtual para ver la imagen del bebé como si estuviéramos frente a una pantalla de cine el mayor avance se da en la realidad aumentada en medicina en la invención de las gafas en las escuelas de medicina para ver par tumores ver el cáncer el trabajo un cirujano etcétera y luego tenemos la resonancia magnética y la tomografía que esto es extraordinario bueno con ellas estamos conviviendo otras áreas serían la literatura por ejemplo algún escritor William Gibson describe los anteojos de lentes virtuales y hace el pasaje del libro a través de esas gafas convirtiendo una literatura en 3D la obra Rax 2000 de Eduardo Baquerizo narra la historia policiaca de una sociedad completa también está en 3D libros con audio motion graphic una aplicación de realidad aumentada tiene 12 tomos y 365 cuentos debido al impacto de estas tecnologías contamos con muchos libros interactivos basados en la realidad aumentada que permite al lector generar la comunicación entre el libro impreso y el contenido digital del mismo ahora si me permiten vamos a ver una nueva tecnología en realidad esta nueva tecnología comenzó en el año 2002 vemos dos cámaras Nintendo la imagen holográfica flota en el aire a través de dos espejos cóncavos que tiene esa es la primera tecnología la segunda tecnología es que es incorporio lo demuestra así la imagen a través de que queremos agarrarla tocarla no existe eso pero es un holograma el heart tracking muestra cómo puede rebotar eso a través de dos cámaras wifi el método dos es el display táctil no es ni más ni menos que un microondas puesto a la parrilla hacia arriba del microondas y ven cómo se va cómo se van moviendo esos papeles que están cortados quiere decir que hay un punto focal en el cual se nota la presión de este elemento el ejemplo está ahora sobre un plato que contiene arroz y agua y ven perfectamente cómo se siente o cómo se debería sentir esta aplicación ahora vemos la aplicación completa ven como la mano de la persona hace hacia abajo por recibir la pelotita porque tiene arriba el elemento que habíamos hablado fíjense en las gotas de lluvia lo que puede hacer y las va sintiendo él siente las gotas de lluvia caer y romperse en sus manos esto que pareció extraordinario fue presentado por tres ingenieros de Japón como tesis final de su trabajo de ingeniería en el 2009 imagínense lo que es ahora abajo les dejo el link y terminó usándose en la wave remote de nintendo bien ahora vemos cómo se ve no es cierto cuando vamos a visitar un departamento que es la realidad aumentada la manera de alquilar o comprar una casa ha cambiado atrás queda buscar y comparar en multitud de sitios para dar paso a una nueva manera de buscar piso ahora con un solo gesto y gracias a la primera app bancaria que utiliza la realidad aumentada para encontrar piso es posible conocer todos los detalles de la vivienda que te gusta Gabriel González es responsable de producto digital de BBVA lo que tú puedes hacer es puedes escanear en directo con la cámara del móvil solamente sacas el móvil enfocas y te identifica todos los pisos que están en venta o en alquiler todo gracias a la aplicación BBVA Valoraview que ha incorporado este escaneo para que cualquier persona sea o no cliente de la entidad financiera pueda buscar casa mientras pasea por el barrio que le gusta puedes escanear y buscar lo que le interesa desde la aplicación se pueden elegir pisos para comprar o para alquilar ya que se muestran todos los inmuebles que están dados de alta en el portal web Idealista también ver las características del mismo sus fotos guardarlos en tus favoritos o añadir notas sobre el barrio o la vivienda si tú estás escaneando buscando viviendas aparecen los testigos o no o ves una casa que te gusta puedes sacar fotos puedes añadir notas de cerca de un colegio o un barrio con muchos comercios una herramienta que acaba de lanzar BBVA y que acompaña durante todo el proceso de búsqueda permite simular la cuota de una posible hipoteca para el piso elegido e incluso solicitarla desde la propia aplicación haciendo más sencillo el proceso y aconsejando sobre los precios de la zona los siete usos de la realidad aumentada ya están entre nosotros y están siendo procesados por ejemplo la herramienta que vimos recién en vivienda en valor view de la herramienta y gracias a la realidad aumentada la información real de nuestro mundo físico muta a una información interactiva y artificial es un mundo nuevo 3D donde no existen límites para la creatividad en España hay más de 140 empresas dedicadas a actividades relacionadas con esta tecnología son todas pymes la mayoría de nosotros vimos por primera vez esta que como realidad aumentada por el impacto del Pokémon Go y la influencia que desborda en muchos ámbitos de juegos virtuales estos siete ejemplos son la realidad aumentada ya está con nosotros bueno por supuesto los videojuegos con una con una gafa nos tapa y con eso podemos interactuar y acá tenemos la gafa de de Google o sea la de un solo ojo con cámara la realidad aumentada en Google Gaf Gafas y HoloLens de Microsoft los cascos de HoloLens es este que está acá y la gafa es esta que está acá trabajan no es cierto con Samsung Sony etcétera etcétera y situaciones que mezclan lo material con lo artificial la moda es el ámbito donde ya se usa con regularidad la realidad aumentada y que posibilita probarte ropa virtualmente ver cómo te queda también hay dispositivos aumentados en el terreno de la óptica para probarnos las gafas o el maquillaje bueno estas diapositivas van a quedar así que hay logística y transporte empresas de logística y transporte han empleado los dispositivos de realidad aumentada sobre todo para ver cómo colocar y encajar las mercancías en sus almacenes o naves medio de transporte etcétera en la industria las empresas alemanas Volkswagen y Bosch son pioneras en incorporar sus procesos productivos y maquinaria a la realidad aumentada y los nuevos dispositivos guían a los trabajadores en sus misiones con mayor precisión y eficiencia en cuanto a seguridad policial no lo vamos a dejar esto porque todavía no está aplicado en Argentina pero los centros de investigación forense tendrían que aplicarlo en ese tipo en este tipo de ejemplo en cuanto a publicidad ya hablamos que lo que era la parte de publicidad así que pasamos a la próxima y vemos las gafas las gafas inteligentes de Apple están más cerca de lo esperado te explico toda la información que se sabe sobre ellas si eres un aficionado a las nuevas tecnologías habrás visto en muchos canales de YouTube y medios especializados que han hablado del nuevo gadget de los creadores del iPhone las Apple Glass llevo tiempo hablando de este dispositivo aquí en el canal de YouTube y también en la página web así que si no me conocías y te has topado con mi vídeo espero que esta información que hoy voy a darte te sea útil y que al final de él puedas suscribirte a mi canal para seguir creciendo y traer más vídeos relacionados al mundo de las gafas inteligentes realidad aumentada y virtual así que sin más veamos qué información nueva tenemos de las gafas inteligentes de Apple pues bien gracias a un filtrado de YouTube John Prosser conocemos casi toda la información posible de las gafas de Apple para quien no lo sepa John Prosser deciros que es un YouTuber que en los últimos meses ha conseguido ganar mucha popularidad gracias a que ha filtrado todo sobre los últimos productos de Apple y lo ha acertado todo no sé cómo pero este chico tiene información privilegiada del próximo One More Thing de Apple y lo mejor de todo es que lo ha hecho público en su canal de YouTube así que vamos a repasar toda la información disponible de las Apple Glass que ha filtrado John Prosser pero yo voy a ir un paso más allá y vamos a ver con más detalles y a través de patentes cómo serán las gafas inteligentes de Apple qué precio tendrán las Apple Glass tendrán un precio de 499 dólares a los que hay que sumar el coste de la graduación de los cristales así pues podríamos hablar que su precio aumentaría hacia los 700 y 1000 dólares un precio que va en la línea de los dispositivos de Apple podéis pensar que es un dispositivo caro pero como bien sabéis Apple tiene unos precios de una marca premium y sus gafas inteligentes por supuesto también lo serán cómo funcionarán las gafas inteligentes de Apple todavía es pronto para descubrir realmente cómo funcionarán lo que está claro es que las gafas no llevarán su propia GPU como las Google Glass al menos en esta primera versión todo el procesado y encargado de mover lo que después se proyectará en las pantallas de las lentes de Apple lo hará el iPhone esto es algo parecido a lo que pasó en su día con la primera generación del Apple Watch lo que está por ver es si las gafas irán conectadas al iPhone vía cable o vía conexión inalámbrica desarrollada por los chicos de Cupertino si la conexión es por cable me viene a la cabeza que el funcionamiento de las gafas inteligentes de Apple será similar a la de las Smart Graces de redacta aumentada del fabricante en Real Light las Light Graces si no las conocéis os animo a que veáis el vídeo que realicé en su día pero sabiendo cómo es Apple el avance de la tecnología y el desarrollo minimalista que hay detrás de cada producto de la marca apuesto a que toda la información y procesado de las gafas llegue vía wireless desde el iPhone esta tecnología inalámbrica podría ser similar a la que existe actualmente en el Apple CarPlay si repasamos alguna de las patentes existentes descubrimos que Apple trabaja en un anillo con varios sensores que sirve para controlar las gafas inteligentes de forma sencilla si este complemento para las Apple Glass existe y saliese junto a las gafas ¿no os recuerda el funcionamiento de las gafas inteligentes focals de la empresa la información filtrada indica que las Apple Glass funcionarán a través de gestos y toques al estilo Airpods tanto en las gafas como en frente del dispositivo aquí hay una contradicción con la información filtrada ya que John Brosser indica que las gafas inteligentes tienen un sensor LIDAR en su patilla derecha pero sin embargo comenta que las gafas de Apple no dispone de cámaras la eliminación de este componente es para evitar problemas de privacidad como ya pasó con Google Glass pero mi pregunta es si el sensor LIDAR es un sensor revolucionario para mejorar la experiencia de realidad aumentada en los nuevos iPads e iPhones y por lo tanto se necesita el módulo de cámara para que funcione ¿por qué no va a incluir cámaras? así que entiendo que la versión final incorporará finalmente al menos una cámara la proyección de las imágenes superpuestas a nuestra realidad se hará directamente en los cristales de las gafas y por lo tanto será una proyección binocular siguiendo con las filtraciones se ha filtrado GOBI que es una aplicación de realidad aumentada que Apple ha desarrollado y que comenzará a existir a partir de iOS 14 esta aplicación es capaz de leer códigos QR diseñados por Apple y otras empresas para representar tridimensionalmente en realidad aumentada esta aplicación podría ser útil en las Apple Glass aunque todavía no se sabe muy bien cómo funciona siguiendo un poco con el funcionamiento de las Apple Glass vemos que su interfaz se llama StarBoard y tal y como ocurre con el Apple Watch que tiene su propio sistema operativo el Watch OS las gafas inteligentes de Apple también tendrán su propio sistema operativo lo que sabemos de él es que lo llaman ROS y por supuesto tendrá compatibilidad con los controles de voz mediante el asistente artificial Siri el cual no es de extrañar reciba una gran actualización con la llegada de las Apple Glasses ¿cómo será el diseño de las gafas de Apple? bueno viniendo de Apple ya sabemos que la marca es especialista en traer dispositivos minimalistas y premium por lo que las gafas inteligentes no van a ser menos el prototipo al que ha tenido acceso el filtrador es de plástico pero lógicamente ese material cambiará en su versión final lo que sí que ha dejado claro Pluser es que las gafas tienen un aspecto de unas gafas normales se desconoce si sólo llegará un modelo en concreto o éste será personalizable con posibilidad de cambiar los colores de la montura por poner un ejemplo por otro lado las gafas no disponen de lentes para el sol debido a que en los prototipos y pruebas iniciales Apple ha tenido problemas con el funcionamiento de sus gafas inteligentes aunque no se descarta que en su lanzamiento hayan solucionado estos problemas y exista una versión compatible con los rayos de sol aunque no conocemos muchas características de las Apple Glass sí sabemos que su batería será inalámbrica a través de una funda cargador algo que estamos acostumbrados a ver en los auriculares sin cables o en otras gafas inteligentes como espectáculos de Snapchat ¿cuándo se presentan y cuándo saldrán a la venta las Apple Glass? todo indica que será antes de finalizar el año siempre y cuando la situación del virus COVID-19 mejore es decir que si todo va bien podríamos tener un One More Thing en la presentación del próximo iPhone 12 que será en otoño si no también se baraja otra fecha y es la posibilidad de presentar este dispositivo a principios del próximo año 2021 las fechas de su posible salir al mercado están marcadas en el calendario para final del 2021 y comienzo del 2022 así que si queréis tener el nuevo dispositivo innovador de Apple dentro de unos años ya podéis comenzar a coger la hucha y empezar a poner el dinero para poder ahorrar y poder comprar las gafas cuando salgan a la venta y ahora me gustaría tener vuestra opinión al respecto sobre las gafas inteligentes de Apple así que si tienes cualquier cosa que decir déjalo en los comentarios si has llegado a nuestro canal y no me conocías te animo a que te suscribas y actives la campanita para estar atento a los próximos vídeos y si te ha gustado el vídeo no dudes a darle un like nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y gracias las Apple Glass las gafas inteligentes finalmente voy a presentar otra tecnología disruptiva ¿se ve? en la pantalla no Daniel no se ve un segundo ¿se ve? ¿Ahora se ve? Se salió. Se salió. Bueno, siempre pasa algo en la tecnología. Ahí. ¿Se alcanza a ver? Ahí se está compartiendo. Ah, perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente. Les voy a decir algo nuevo. Acaba de salir el año pasado. Esto ya trae varios años. El nuevo procesador o máquina cuántica. Si ustedes miran, parece una lámpara. En realidad, la lámpara va de mayor a menor. Y en la base tiene solamente un chip. Y este procesamiento, o sea, las bases de la lámpara, cada una de esas etapas es para poder enfriarlo a 2,5 grados Kelvin. Por la velocidad en la que tiene que procesar en cuántica. Y tiene un microprocesador que tiene un quantum, o sea, que está movido por un electrón, o sea, un quantum girando alrededor del electrón en forma positiva o negativa. Quería presentarles eso y, si me permiten, una última cosa más. Bueno, esto se quedó pegado. Las Apple Glass, las gafas inteligentes de Apple, están más cerca de los perros. Voy a presentarlo acá, holografía 3D. Este es mi público. Un pabellón expectante. Y ocurre esto. La holografía puede usarse para el entretenimiento, montar nuestra propia partida en la oficina. O, si nos apetece, resucitar al mismísimo rey del pop, Michael Jackson. Pero también podemos ver vídeos, consultar el mail, ver la agenda. Y esto no es futuro. Es presente. En Rusia hay hologramas que avisan a los conductores. No hagas como que no existo, le dice. Y les enseñan a respetar las señales de minusválidos en los aparcamientos. Hay hologramas de nuestros órganos para aplicaciones médicas. Manejar un corazón con nuestras manos y ver en su interior ya es posible. Como, por ejemplo, un dentista o un médico podría hacer una visita virtual dentro de un diente o de cualquier órgano del cuerpo. Con un simple movimiento estamos dentro del diente. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? Le pedimos que genere un holograma de los informativos de Antena 3. Pues, estáis viendo un holograma interactivo a tiempo real mediante sensores de movimiento. E incluso ahora podemos tocarlos. Lo han conseguido científicos japoneses. Bien, eso era importante para mí presentarles. Y ahora, si son tan amables, por favor, con su celular, escaneen esta sección de acá y elijan alguno de los cuatro ítems que están acá. Pongan su cámara para poder escanearlo y automáticamente los lleva a la aplicación. Escanee en el código Q. Abran la página. Y seleccionen lo que más les interesa y enviar. Mientras van haciendo ese, otros pueden hacer este que está acá. Gracias. Bueno, veo que no hay mucha gente con la tecnología todavía disponible. Quedo atento a las preguntas. Quien desea hacer una consulta puede habilitar los micrófonos o bien escribirlos en el chat. No sé por qué no tengo acceso al chat. Ahí está. Ahí está. Sí, se escucha, Álvarez. No se ve el video. Bueno, ¿hay alguna consulta que quieran hacerme? Estoy monitoreando el chat. Parece que no hay consultas. Parece que no hay consultas. Bueno, espero que les haya gustado. Y los esperamos en los cinco, las próximas capacitaciones que estarán a cargo de Fernando Esversé, Cristian Yubro, y demás gente del equipo de Ciencias y Económicas. Bien, ahí entraron un par de mensajes. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante, muy bueno. Así que le doy las gracias, Daniel, por la presentación. Es un placer volver a escucharlo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchísimas gracias a usted y a todos los que participaron por haber aguantado la charla hasta el final. Gracias. Bien, que tengan todas buenas tardes. Nos vemos mañana en otro webinar. Gracias. 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 Gracias.